bueno y aquí vamos a empezar ya otro nuevo programa aquí cotorreando con esperas y cabezas aquí está el George que es lo que está haciendo el día de hoy saludos aquí nuevamente saludándolos aquí estamos haciendo pollito frito pollito frito que es? pollito con mostaza aquí pierna y muslo nomás pollito la mostaza hay mucha gente que no le gusta la mostaza pero espérame está muy fuerte la luz a ver si le bajo ahí está a ver así pollito con mostaza y le echas pimienta y todo aquí lleva un poquito de pimienta aquí no mucha ciencia lleva tantita bueno ahorita aquí en la casa había naranja de esa cucha o naranja agria como le llaman y aquí estamos haciendo mucha gente no le gusta la mostaza pero ya frito pierde el sabor y está muy 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 rico ya aquí ya va saliendo aquí una una partecita de lo que ahorita vamos a hacer y acá está el otro papá y aquí estamos cotorreando con espuera de caballos y bueno no puede faltar la botana y la vamos a combinar ahí con que con barbecue y que más? con barbecue y una salsita ahí que está ahí roja una salsita roja la vamos a echar? échale y para complemento también hay unas salchichas pero ahí son lo que es en el aceite como estamos amigos de youtube? pues ahí les encargamos bastante que se suscriban por ahí este ahora sí que ahora sí que le den una palomita ahí a suscribirse para poder este ahora sí que vean todos nuestros videos este esta sección ahora sí como que después las he caído ahí se llama cotorreando con espuelas y pues bueno esperemos en su agrado y bueno agradeciendo a los patrocinadores por ahí lo que es a Marilis que por ahí pueden encargar también bueno así que por se pueden comunicar ahí están los teléfonos también este abajo de los videos están lo que son artículos para mujer lo que es todo lo que es ahora sí que todo que ver con caballos desde bolsos este playeras este ahora sí que vienen blusas vienen siendo blusas también por acá hay unas como se llaman sudaderas que ya está pasando el tiempo de frío pero ahí tenemos y mucha variedad hay cargadores cilindros de todo ahí este ahora sí para que se comuniquen compartan y recuerden también este ahora sí que por ahí compartir el video ahí abajito dice compartir compartanlo este ahora sí que en su facebook en sus amigos este por whatsapp por todas partes para que puedan por ahí llegar este ahora sí que estos videos a todas partes y por ahí estamos subiendo videos videos de coladeros jaripeos cabalgatas charreadas y este bodas quinceañeras y muchas cosas que vienen de este 2020 y vienen muchas operas también y por ahí pues también andaremos cantando a caballo y cantando a pie y a ver como nos va verdad y pues bueno ahora sí que esperamos que se suscriban lo que es aquí a youtube el canal de Tres Puelas y Caballos Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza que me canten los bravos del norte el corrido de Gerardo me lo noto la gente de Taboripas me disculpen que no conozco las pistas me estoy arreglando a cantar en vivo te lo he dicho no para Leti y en Taborito claro que sí recuerdo aquella mañana por cierto era martes 13 ponte el chaleco de mallas que a vier le decía al jefe mas de pronto se oyó una metralla y a los dos les dieron muerte y está conectado mi compadre charly ahí ahora sí que de líricos compadre ahí nos vemos primeramente es el 23 Líricos Junior ahí nos vemos el 23 de febrero lo que es en en Burgos en Burgos Taboripas ahí en el bailongo está Líricos Junior baile totalmente gratuito ahí para que se echen la vuelta Burgos Taboripas esa es la capital del cabrito ahí donde nacen los cabritos ahí donde hay muchos cabritos también hay pinturas rupestres y también está un lago ahí que se llama la cascada creo que le dicen la cascada el chancol así y está muy bonito para que la raza ahora que viene en Semana Santa se pongan a ahí ahora sí que vayan con la familia vayan a buscar la canción que ayer la puse donde está ahora sí que toda la gente por YouTube para que nos sigan por ahí también para que se suscriban y pues bueno aquí vamos a estar este pues ahora sí que grabando algunas escenas este de nosotros mismos mientras viene el fara fara hay los fara fara que se quieran venir a promocionar por acá pues véngase a los grupos están invitados y ahí nos vamos a ver también en Monterrey un solo me compare este Rubén Ramos hasta por allá lo que es este a lo que es ahí en en cómo se llama en Monterrey Nuevo León este también por allá Juan Juan Ángel el prestiboy de San Luis Potosí por ahí le mandamos un saludo compadito el más prestigioso y por ahí también este ahora sí que Almita hasta Aguascalientes y por ahí también a toda la gente que sigue en Ecuador Paraguay Colombia España que este Puerto Rico muchos mensajes que nos llegan a toda la gente de Guatemala a quien más para Guatemala sobre todos por ahí también este lo que es ahí este el 16 de febrero en la pista de Sotol las carreras de caballos ahí vamos a hacer también el spot este y la otra semana pues están las carreras de caballos en Jaume de Tamaulipas pues ahí nos vemos Dios nos lo bendiga mucho y ahora nos alcanza y próximamente por aquí Grupo Herencia Chicana por ahí la música de fondo saluda a toda la gente de Palmillas de Jaume de Michuana a toda la gente de San Luis de la Incada por ahí Guadalcasa el Querital a todos Ciudad del Maíz y pues un saludo para todos ustedes ahí lo que es también Doctor Arroyo que hay mucha gente por ahí y de otras partes de Tamaulipas por ahí vamos a estar en este año también este lo que es ahí este en Aguascalientes nuevamente en Guanajuato y empezando el año por ahí nos vemos en el Estado de México pues bueno y aquí andamos estoy ahora sí que contorreando con las fuerzas de caballos donde no me diga mucho ¡Hey! 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 ¡Charanga! 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 ¡Oye! 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 ¡Oye!